Estamos con Adriana, la mamá de Pilar. ¿Qué sentís cuando ves la cara de Patricia, Adriana? Es indescriptible. Es indescriptible el dolor. El dolor que todos los días siento. Pero más allá de eso, siento impotencia. Siento un montón de cosas. Siento que todo lo que enseñé a mis alumnos durante más de 36 años de trabajo, para que sean buenas personas, gentes de bien, honradas, para que vayan por todos los buenos caminos, se desbarata y se termina en un día. Porque hay un montón de gente mala, un montón de gente mala y un montón de gente mala que el Estado no hace nada. Un montón de gente mala que hace mal su trabajo, además, ¿no? Porque todavía... Que está suelta, que está suelta. Los que hacen mal su trabajo, los que están sueltos y no los encuentran. Vamos a desandar un poco, Adriana, lo que pasó aquel 15 de marzo del año pasado. Recién decíamos, ¿no? En marzo del 2020 subieron los femicidios. Sabemos que es un tema... Es una locura. Es una locura lo que está pasando. Sí. ¿Cómo te enterás vos lo que le había pasado a Pilar? Yo estaba en mi casa, era un domingo, y me llamó una amiga de mi hija para decirme que la había llamado Reynoso y que Pilar había tenido un accidente y la estaban... o la llevaron al... Recordemos que al principio habían dicho que se había arrojado Pilar por el balcón, ¿no? Inclusive se había hablado de suicidio. O sea, que hubo que reconstruir y hubo muchos problemas con los testigos. Pero primero te quiero preguntar, antes de rearmar el momento en el que cae, desgraciadamente, Pilar, ¿cómo era Reynoso? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Hace cuánto estaban juntos? Mira, yo trabajé mucho para que esa relación se terminara. Hice muchas cosas, hablaba mucho con Pilar, porque yo sabía que esa relación era totalmente tóxica. ¿Qué pasaba con Pilar? ¿Cómo la veías a ella? Mira, yo a Pilar la vi durante algunos momentos muy bien cuando no estaba con él, porque esa relación de tres años fue muy cortada. Y... ¿Es verdad que nunca fue a tu casa él? Nunca. No, nunca. O sea, pese a que en el último tiempo yo le dije que lo trajera a casa. ¿Y por qué no quería conocer a la familia de su novia de tres años? No, porque él no era una buena persona, porque no estaba por el camino del bien, sencillamente.